Traicionera Falsa mujer, ventajosa, sin corazón Porque tanto me hace sufrir, porque tanto me hace llorar Por eso no te perdonaré, bandolera Traicionera, falsa mujer, ventajosa, sin corazón Porque tanto me hace sufrir, porque tanto me hace llorar Por eso no te perdonaré, bandolera Traicionera, bandolera, ventajosa, todo tienes tú 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!